Me gusta mucho el secretito ahí, Pulguita Papu Gómez, eh Hoy tenemos un partido que puede marcar un antes y un después en el armado del equipo Mucho recambio, muchas pruebas, la vuelta del Kun Estoy convencido que el equipo argentino mete dos goles o más Esto lo voy a incluir en el video y veremos que tan acertado estoy Se viene un nuevo partido amigos, un triunfo nos estaría dando un primer puesto Con una chapita extra de puntos de cara al último partido que es frente a Bolivia Amigos antes de comenzar con el partido les quiero recordar que el like y la suscripción es completamente gratis Fantaseo con la posibilidad de llegar a los 900.000 suscriptores en Youtube y estamos muy cerquita Vamos, 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 vamos ¿Qué te pasó? Te cabeceaste una puerta hermano Mirá el Kuncito, Kuncito se corta con un rastrello hermano, está muy marcado ese flequi Mirá la cámara gato, mirá la facha, la facha de mi 5, de tus 5, de nuestros 5 Yo te quiero bancar, yo te quiero bancar y te banco Pero metes cambios raros Vuelve el capitán y hay que bancarlo Cuti Romero, jugador titular de acá hasta el mundial sin duda Guido Rodríguez, entró muy bien No, no, el Papu es muy enano Es muy enano el Papu Vamos Tim, vamos enano, vamos enano Sigue Di María, busca para Messi, le queda larga Bien, 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 menos de un minutito Y estuvimos cerca, eh Linda, linda esa combinación Fidios y el enano Paredes, pica Molina, lo vio Muy buena pelota de Paredes para Molina, la bajó atrás Bien, bien, bien Guido Rodríguez jugando la pelota ahora para el Papu Se anima a Gómez Bien, 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 bien Bien Argentina, bien, bien, Kuncito Y viene el Papu Me estoy acordando de Higuaín en mundial Me estoy acordando de Higuaín en el mundial El déjà vu Higuaín Brasil 2014 Mirá como se lo gambetea con un solo movimiento Sin tocar la pelota se lo come Bien Molina, bien Molina, hermano Fútbol de alto vuelo, hermano ¡Claro, Papu! ¡Mestite, chancho! ¡Mestite! ¡Por favor! ¡Por favor, Molina! ¡Por favor, Fideo! ¡Por favor, el Papu! ¡Por favor, qué golazo! ¡Por favor! ¡Qué pedazo de gol! ¡Pero qué pedazo de gol, hermano! ¡Pica tonta para definir 1 a 0! ¡Arriba viene el centro cerrado! ¡El cabezazo a medias de Avalos al el Dibu Martínez! ¡Bien arquero, bien Dibu! ¡Bien Molina! ¡La robó Fueguero viene para el Kun! ¡Allí va Güero! ¡Penal! ¡Penal! ¡Fue penal! ¡No, no, 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 no! ¡Fue penal! ¡Toda de Molina que recupera y va! ¡Pero fue penal! ¡El que robó Fueguero después de un... Una Molina viendo... ¡Aceleró Molina! ¡Sí, por centímetros! ¡No fue penal! ¡No fue penal! ¡Bien, Cusito! ¡Bien, papá! ¡Inmejorable la posición! ¡Vamos a ser sinceros! ¡Inmejorable! Yo creo que le mete una pinchadita hermosa, ¿eh? ¡Así va Messi! ¡No! ¿Por dónde pasó? ¡Qué bien que le hicieron, eh! ¡Jugada en equipo! ¡Bien, bien armada! ¡Bien armada! ¡Muy bien comiendo a Argentina, hermano! ¡Muy bien comiendo a Argentina! ¡No dando respiro! ¡Muy bien! ¡Uy, la circunstancia que me metió, hermano! ¡Uy, uy, uy! ¡Zafamos, eh! ¡Zafamos a puro autobloqueo fífero! ¡Atención acá, eh! ¡Zafamos, eh! ¡No me gusta una mierda esta! ¡Bueno! ¡Zafamos! ¡Primera de Paraguay! ¡Primera picante de Paraguay! ¡Bien, cuti! ¡Animal, animal, cuti! ¡Animal el cuti, hermano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, cuti! ¡Sigue, el Kun viene para Messi! ¡Adelanta demasiado! ¡Aaah! ¡Primera parte, Di María! ¡Apunta, dispara, Di María! ¡Reboche! ¡Sirva! ¡Le queda a Paredes, suscita el peligro! ¡Viene el centro del Papu! ¡Gol! ¡Gol del Papu! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos, viejo! ¿Qué está cobrando? ¿Qué está cobrando? Si fue gol en contra, ¿qué está cobrando? La jugada sigue, Paredes abre con Papu Gómez Si cobró, cobró la primera y es tan... Tan fina La quiero ver analizada por VAR Porque para mí no fue Esta jugada la tiene que definir el VAR Pero yo quiero que la muestren Para mí fue gol Cobraron upside, boludo Cobraron upside Ahí la armaron muy bien La habían armado muy bien Muy buena jugada de Paraguay ¡Ojo, eh! Di María Di María es un jugador que no puede salir del equipo Di María para mí Es un jugador que no puede salir del equipo Gran partido del día de hoy Gran asistencia Pero es alguien con el que el equipo se puede apoyar Es alguien con el que el equipo puede armar jugadas Bien, 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 bien Bien, 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 bien Nada, nada, nada Dale, dale, dale Dale que venimos de varios córner que no eran, hermano Dale unos minutos más, amigo Prendido fuego Pero no Prendido fuego Porque cualquiera estaría prendido fuego Prendido fuego debe estar Voy a pegar el arco Olvidate que le pega el arco Miró el arco Miró el... Miró el... ¡Ay! 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 ¿Cómo? ¡Pará! ¡Pará un poco! ¡Pará un poco! ¡David Beckham! A base De Chip y Tereré Olvidate Tenemos arquero nosotros Papu Argentina está muy replegada Argentina no está teniendo Alguna posible contra Que le permita meter el segundo No me está gustando, eh No me está gustando Estos últimos minutos Tiene unas ganas el referee El referee tiene unas ganas De que nos claven Pero no te puedo explicar Las ganas que tienen Que nos claven ¡Nada! ¡Nada! ¡Qué gritaba! ¡Berizo! ¡Tómatela, hermano! ¡Nada! ¡Pero tómatela con ese pasito De que juego con tacos! ¡Pero pará! ¡Andá pa' tu casa, amigo! ¡Ay! ¡A ver! ¡No me la conté! Metamos el 2 a 0 Que merecemos Y nos quedamos tranquilos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, papá! ¡Qué mal que estamos, viejo! ¡Por favor! Segundo tiempo Asfixiante En cuanto a energía Que gana de gritar El segundo que tengo La puta madre Mirá, no va nadie No puede más Veo esta imagen del enano Veo esta imagen del enano Y es lo que les digo La carrera de Messi ¿Sí? Que siempre se burló De todas esas cosas Imposibles Empieza a tener esa pelea Con la edad Con el cansancio Con el agotamiento Ustedes vieron como terminó Contra Chile En el piso sin aire Hoy este segundo tiempo Fue flojo En cuanto a energía No puede No puede más No puede más ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, Argentina! Bien, muy flojo Segundo tiempo Se ganó Que era lo importante El próximo lunes Tenemos la última fecha Frente a Bolivia Like, suscribirse Y nos vemos En el próximo video ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!